Mi amor, perdón, morir al perderte, imaginar lo que otro va a hacerte He sido infiel, 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 pero podré superarlo Ya no regreses otra vez, ya no te haberte fallado Me fuiste infiel, 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 quiero volver a intentarlo Tuviste la oportunidad, por no aprovecharlo Pues yo también te siento infiel y hoy voy a confesarlo Resultaste igual que yo, por la misma te he pagado Hola que tal amigos, como están? Mi nombre es Elizabeth Rodríguez y esto es Exponiendo Infieles Si ustedes están muy aburridos en este momento y quieren degustar chisme sabroso Quédense a ver este video Amigos, que andan haciendo? Amiga, que bonito tu anillo, lo vi desde allá, como que me encandiló ¿Dónde lo compraste? En Barrera Antigua, aquí en Monterrey Oye, esos son los que se mandan a los mosquitos No, es una liga para el pelo, no se te enreda Lo que más que le compré un amigo verde y pensé que era de eso Amigos, que onda, ustedes son pareja? Sí ¿Cuánto tiempo llevan juntos? Más o menos un año Un año, súper bien Amigos, de aquí a dónde van a ir, qué van a hacer, cuál es el plan? Pues queríamos ir por unos drinks a un bar, más al ratito Mi guapa, mi amiga de vestidazo rojo y toda la cosa ¿Están festejando o qué? ¿O así te pones siempre guapa? Siempre, sí Siempre es muy guapa Qué padre Lo que pasa es que yo estoy yendo con las parejas a ofrecerles dinero para que acepten jugar conmigo Y premiar su fidelidad Son fieles ambos, me imagino Sí A ti más de que te ponen mi pie Y tú, ¿qué onda? Yo también Ok, entonces, ¿qué onda? ¿Juegan conmigo? No ¿Por qué? No, no, no Sí, dile que sí ¿Cómo se llaman? Carlos Carlos Pris ¿Carlos y Pris? ¿O Bris? Pris de Prisila Sí Y sus barras de plata Sí, los canales Sí, sí, claro Oigan, ¿qué les iba a decir? Pues mucho gusto, mi nombre es Lizeth ¿Qué onda? Juega conmigo Prisila, convéncelo Sí, vamos a jugar El Carlos tiene cara de fiel No No hay nada que perder, amor No No, no, no ¿Por qué no? No, pero sí Ándale No, no Es más, tengo que ir al baño, neta Pero no te llevas el teléfono Madre Pero deja tu teléfono Este, no me tardo No, pero sí ve, sí ve, sí ve al baño Pero presa tu teléfono un segundo Así lo que vienes, te lo cuido, no me vienes No me tardo Te lo cuido, no me tardo No, te lo cuido, no Amiga, ¿quieres borrar? Dile Mira, no pasa nada, no pasa nada No, a ver, a ver, ok No pasa nada Aquí te esperamos, eh Hagan ruido, no, que no se escuche, mi amigo Amiga Ya, dime la neta, ¿tienen dos teléfonos él o uno? ¿Qué? ¿Tienen dos teléfonos o uno? ¿Él o no? ¿Por qué se quería meter al baño en el brazo? No, tal vez porque le dio ganas Porque hemos estado aquí bastante tiempo Y tal vez tenía ganas Sí Dime la neta, ¿eres infiel? No ¿Segura? Sí Leo, te voy a revisar el teléfono Sí, no importa Te voy a sacar hasta el alma ahí Todo el veneno Está bien De tus antepasados Sí, está bien Bueno Voy a confiar en tu sonrisa Sí Tendría que pasar Carlos, Pris, ¿qué te parece si te pones poquito de pie? Y revisamos su teléfonito ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo bien empiezo? ¿Cuándo no te atupieras? A ver, un piedra, papel o tijera entre los dos Y el que gane decide, ¿va? Va, un, dos, tres Piedra, papel o tijera Ah... Ok, intenté tu teléfono No voy a separar nada, amigo Ok Priscila, hazte para acá con tu macho, por favor Porque luego no voy a pensar Que yo los quiero separar Porque yo quiero todo menos peso Muy bien Mirá, ni el dedo le agarraba de los nervios Ok, voy a comenzar con tu messenger A mí ya te voy a ofrecer siempre cada aplicación Muy bien ¿Quién es Daniel? Ah, es un instructor de baile Hola, buen día, casi tardes Oye, y nunca nos juntamos Es por pronto se da la oportunidad Sí, bueno, él era mi coreógrafo hace tiempo Y ya no Enséñame unos movimientos padres, le dice Sí, es que me gusta mucho bailar y no sé Coincidí con él hace muchos años Pero no tengo tanto contacto Te dice Daniel Jaja, yo quiero salir contigo Otro día cuando regrese, ¿ok? Y tú, Daniel Pero no, yo no le dije que sí Pero eso fue hace años Adrián ¿Quién es? Un fotógrafo Se nota más tu booty Tú muy bien, amiga Ya ves como los fotógrafos siempre son bien cachondos Y quieren, este, tomarle fotos a todas Sí, pero también para eso se pone una rayita, ¿no? Pero mira, él lo único Le mandó una manita y le dice gracias Y él le rotó Ni lo peló ¿Quién es Angie? Angie, una chava que quiere tomar clases Es de violín Quiere tomar clases de violín conmigo ¿Tú das clases de violín? Sí, soy violinista Toco el violín y canto Así lo conquisté ¿Dónde estabas tocando o qué? Pues aquí en Monterrey En las orquestas Y pues... Ay, ¿y si me enseñas poquito? Sí Ahí lo tengo, de hecho Va, en lo que yo te revisto tú tocas Así poquitito Sí, está bien Así como lo toco Ay, lo siento Es que a mí me encanta todo esto Solo quiero verlo ¿Qué? ¿Qué? No sé, no sé Pero te voy a enseñar Pero quiero ver Que toques, no sé Algo bonito Que te guste mucho Así que... Ay, yo... ¡Oh chica! Es que hay Ha, ha... Es que... Es que salga Ah, ¡Aplaudan por favor! Amiga, qué hermoso, ay qué padre, no sé, ¿quieres casar conmigo? ¿Te imaginas toda la noche así educando? ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! Ay, qué padre amiga, muchas felicidades, se ve que eres muy talentosa. Gracias. De verdad, de grande, quieres ser como tú. ¿Y qué? ¿Me vas a enseñar? Sí. Me queda una semana, ¿sí aprendo? Una clase express. Bueno, a ver, pues ya vete con tu marido acá. No quiero que vayan a pensar. Cuando yo un día me case, porque a lo mejor un día me caso, tú vas a tocar, ¿qué te parece? Sí, obvio, por favor invítame. Ok. Ay, ¿de quién es este trasero? ¡Es mío! Me fui de antro con mis amigas el viernes. Pues con razón, te estaba mandando mensajes a otro amigo de que el booty que no sé qué. O sea, mi amiga... X, fue algo súper inocente con mis amigas. Sí te avisé que fui con mis amigas. ¿Tú sabías que ella se movía así? No. Sí, claro que sí, ¿sabes? Ay, dice que no, pero claro que sí. ¿Y a quién le mandas estos videos? A nadie, literal, nadie. Pero fui con tres amigas así. ¿Y ellas? Ellas, sí. Lore y Elise. No lo sé, amiga. ¿Y no llegaron muchos a acosarte? No. Los bateamos bien rápido porque las tres tenemos vato. Entonces, X. ¿Y tú sabías que ella salió con mis amigas? Me dijo que iba a una cena. ¿Y qué estabas haciendo, amiga? Es que trabajo para una boutique de vestidos y les hago videos promocionales de la ropa que ellos tienen. Y esos son los videos que, tipo, tengo para editar y después ya los edito y quedan padres. ¿Estas fotos son sexy? ¿Quién se las mandas, amiga? No, son sesiones de fotos que me hacen fotógrafos para promocionar ropa y así. Veintiuno. Eliminados. ¿Quién es él? Ah, es un amigo que me acompañó a una boda porque él andaba de viaje hace poquito. ¿Por qué no fuiste? ¿Dónde está? No. ¿Tiene que acompañar a un amigo gay? Sí, no, pues... Ay, pero es un amigo gay, X. O sea, tengo muchos amigos gays, la neta. Ya, de que sea que era el amigo gay, ya valió. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu amigo gay? Se llama Ramiro. Ramiro. ¿Y por dónde hablas con Ramiro? ¿Ramiro Martínez? Sí. Ahorita te digo cuánto soy gay, súper. ¿Gilberto? Mi psicólogo. Viendo una caricatura de Kung Fu Panda y comiendo uvas. Anda, no te privas de nada, jaja, qué bien. ¿Qué tal andas hoy? ¿Hoy podría ir a la noche a las ocho o tal vez más tarde? No sé qué te parece que podría ser. ¿A las ocho? Es que a él lo veo no en una, este... No en una oficina o así de terapia, sino en un Starbucks o en un café o algo así. ¿Por qué te dice qué chafo y tú, jaja, pero qué fuerte? Y tú le dices, o sea, pa' que la subes y luego la borras, jaja. ¿Qué borro? ¡Una foto! ¿De quién? De él y de una chava X, o sea... Y te dice tú tan guapa y él con cara de despistado. ¿Quién él? No, tipo... No, 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 él no. ¿Eso te dice tu psicólogo? Sí, porque él me ayuda con todos estos temas. Es que necesitamos a alguien que nos ayude para poder cantar bien. Acuérdate que ya te había contado. Oigan, mi Sugar Baby me invitó a estar en el próximo film. ¿Qué? Eso yo no lo dije, lo dije a un manami. Tiene veinte. Pues es que ya tengo veinticinco y pues una amiga anda ahí consiguiendose un Sugar Baby. Este, Robert es un cantante también que me ayuda mucho en eventos y que nos vamos a ir de evento este próximo film. ¿Lista para la nueva aventura? ¿Qué aventura? Vamos a ir de viaje a Tijuana, de hecho. Hay que dar... Debemos ir el viernes. Y yo voy a estar aquí todavía, ¿verdad? Ah, no. Hay que darnos una escapadita para conocer la ciudad. Nos lo merecemos, te mando un corazón. Sí. Te lo merecen. No, no, no. Él siempre me tira la onda y así, pero me vale madre. O sea, la neta es como que... Sí, pero ya habíamos platicado eso y ya le habías puesto su rayita. Sí, pero tú conoces a ese. Tú me dijiste que le habías puesto su rayita. Ah, está ahí un feo. Ni te apures. X. Yo te quiero a ti. Después de la tocada agarramos fiesta. Eli, ¿ahora sí vas a bailar conmigo o te vas a yudiar? Jaja, ¿cómo que yudiar? Y te había dicho que no. ¿Ves? Una cosa es que vayamos de fiesta juntos y otra ya lo que tú te imaginas conmigo. Ves. No me imagino nada, relájate, puro coto. No para bailar ya va a pasar algo. Ya que sé que traes a tu sugar, yo respeto. Y tú déjalo, es súper lindo siempre, jaja. Me estoy tomando en serio, ¿no? Como los de nuestra edad. ¿Por qué cuántos años tienes o qué? 40. ¿Y tú? 25. Como tú que le diga todo lo que se mueve. Por eso no confío en ti. Los más grandes sí saben lo que quieren. Y él le dice, mejor descansa bien porque luego te la pasas roncando en los viajes y no me dejas dormir. ¿Te gustan mayores como la bolita? Ella que me manda en flores y todo y que me chifle. ¿Por qué no? ¿Y qué tal el...? No, no, no. Ahí estoy hablando bien de ti. Espérate, mira. Él le dice, ¿y qué tal el cachondeo con el sugar? Si se rifa o qué. Y ella, jaja, le sabe súper bien. ¿Le sabe? ¿Qué le sabe súper bien? O sea, si sabe el cachondeo, estamos hablando de eso. La experiencia que dan los años ha de estar buena, por eso lo sabe. Y luego le dice, mejor prueba con los chavos, no nos cansamos. Tú ya te vi, pero te ignoré. Siempre lo frenzoneo. Ya le dije que se formaron en la fila porque conmigo no hay espacio ahora. Va, muy bien. Hacemos entrega de tu celular y tus 300 pesos. Ahora sí, Carlos, pasamos con tu celular, por favor. Sigan por tus fotos. No, no. No estoy de amor, neta. Ay, amor. Yo acabo de darle mi teléfono a ella. ¿Cuál es el problema? Va a ser rapidísimo. No, neta, no. Quedábamos en que los dos jugábamos, ¿no, amiga? Ándale. Ándale. Ándale, bebé, ándale. Ándale. No, corazón. Ándale. Ay. ¿Es Ederson fiel? No. Entonces, rápido. Así como fue rápido con ella, rápido contigo. No nos vamos a tardar nada. Nada. Digo, yo también estaría enojada por el Robert. O sea, yo no te daría permiso de que vayas a turistear con él. La neta. O sea, si es un vato que te está tirando la onda y luego te va a tomar así, la neta. Yo sé que soy una celosa psicópata, pero no lo haría. No te dejaría ir con él. No soy el único que piensa así. Ay, bueno, pero... ¿Y esos traseros tan suculentos de quién son? No, no, no. Esos me los mando por Watts. ¡Ay, lo tapa! De que no quiero ver, ¿sabes? Ok, sí parecen fotos mandadas por Watts. ¡Wow! Pero también... No, no, no. Esa es de Watts. Esa es de Watts. Un amigo mío está en el aeropuerto y ha perdido tres vuelos. ¿Qué es eso, amor? Corazón, no lo comparten. ¿Qué quieres que haga? Por eso, pero bloquea a esos amigos. Esas no son amistades para que tú tengas. Corazoncito. Por favor, yo estoy mejor que esa. O sea, bye. Mira, a ti te tiran el perro. A mí nada más me mandan un ****. ¿Para qué te andas fantaseando con esa gente? O sea, bye. O sea, el video dura como cinco minutos. Sí, qué horror. Ni siquiera lo veo. Ay, ajá. ¿Y para qué los guardas? Elimínalos. ¡Wow! Son varios videos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mis amigos me mandan un **** de cosas de esas. No pasa nada. ¿Y las ves? No. O sea, me las mandan y ahí se van acumulando. ¿Tú bailas así también a mí? No. Pues... O sea, mejor que eso, pero... ¿Y ella? No, no, no. O sea, me la mandan por WhatsApp. Te mandan un montón de fotos por WhatsApp. ¿Quién sabe? Ajá. También me la mandan por WhatsApp. Ay, qué triste que estés fantaseando con gente que ni conoces. Qué oso. O sea, te has visto un montón de videos, ¿no? Me los mandan. O sea, a veces no... Digo, tú me conoces, ando bien ocupado. No tengo chance de estar borre y borre, borre tantos mugreros. Pues fácil, formatea todo porque tienes puro mugrero. Y tú celoso acá que no sé qué. Esos son videos que los puedes encontrar en YouTube. No parece de cadenas. Por eso, pero ¿por qué tienen necesidad? Digo, todo es real, ¿no? Pero... Pero son puras cadenas y puras borradas. No es... No es de que alguien me esté diciendo, Ah, y tú sugar baby, y no sé qué. O sea... Yo te estoy defendiendo ante esa gente. Tú sabes bien. Sí, pero ya habíamos hablado. Yo te estoy defendiendo ante esa gente. Ya habíamos hablado. No, no, no. ¿Qué es esto? Hasta ella se sorprende, ¿ves? No, menos es esto. Ay, no, qué horror. ¿Qué es eso? No tengo idea. Yo no tengo necesidad de andar viendo eso. ¿Qué andas? Qué asco. ¿Qué es eso? No, no tengo idea. ¿Por qué ves esas cosas? No, yo no las veo. Me las mandan, o sea... Pero no, no las veo. Ay, no. Horrible. ¡Wow! Qué pena. Qué pena me das. Me das mucha pena. Perdóname. Si estuviera un vato ahí, sería otra cosa. ¿Cómo que un vato? Sí, pues claro. Pues yo no espero que seas gay ni nada. No, pero... Si las mandan los cuates, ¿qué quieres? ¿Que las esté borrando como si fuera un vato? Pues claro, bórralas. O mínimo ponle que no se guarden en tus carpetas personales. Mira, de esas mujeres yo no conozco ninguna. Ninguna. Ah, no, pero bien que las ves en la noche, ¿verdad? En lugar de hablarme o decirme qué onda, no, pues ves en tu celular. Pues chido. No me toques. Muy bien. Pues bueno, me voy a salir de aquí porque ya sé lo que voy a seguir viendo. ¿No? Puros videos de la red. Nada más. Bien que te encantan. Me los mandan. ¿Qué quieres que haga? Aliexpress, ¿dejes este álbum? Elimínalos. Ah, es de importaciones. Estas son de Facebook. Estas no te las mandan. Estas tú le haces screenshot. Qué pena me da tu caso. Imágenes de Whatsapp. Esas mujeres yo ni las conozco. Qué raro, ¿eh? Porque todas las que tienes, o sea, sí hay unas, pero no todas son de cadenas. O sea, todas las que vi, no te las mandaron. Tú las descargaste. Cómo no. Esos videos son de cadenas. Estos. O sea, yo no descargué ningún video de esos. Ninguno. Ahí están las cadenas en Whatsapp. Me mandan tanto mugreo que no sé. Tampoco les voy a decir, no me mandan esto. ¿Esta señora sexy quién es? ¿Cuál sexy? Está horrible. O sea, la posición. No creo que te la hayan mandado. O sea, viste las otras y estás viendo esta. No hay ninguna similitud. Lo cual me brinca. Entonces, ¿quién es ella? ¿Quién es ella? Es una persona que la vi en Facebook. ¿En Facebook? En Facebook. De repente te mandan personas que a lo mejor conoces. La verdad no le vi el rostro muy bien y por eso la traté de ver. ¿Quién es Claudia? Que descanses, duerme rico, te quello y dos corazones. Es una amiga de Los Ángeles. ¿Cómo que te quello? Sí, es una amiga de Los Ángeles. Estaba enferma. Estaba enferma. Chácalo y lo verás. Estaba enferma y estaba sola. ¿Qué le dices? ¿De qué tamaño? Ah, las piedras de la vesícula. Es que hay un video en YouTube para quitarte las piedras de la vesícula. Y ella estaba enferma de la vesícula. Y le dije que de qué tamaño le estaban saliendo las piedras. Chácalo. Nacho. Es un coach internacional. Es que tengo una pequeña empresa. ¿Gladys? Sí, es una amiga de Perú. Qué bonito. ¿Qué bonito? ¿Cómo? Y claro, tienes que visitarme. Y tú le mandas un besito. ¿Visitarla? Ah, Perú. Es una amiga, pero ya es una señora. O sea, tiene cincuenta y tantos años. A mí no me has hecho ningún viaje de Perú, ¿eh? Porque no lo tengo contemplado. No lo tengo contemplado. Yo le digo, sí, un día y no sé qué. Te están invitando de todas partes. Digo, no. No, no vamos a... ¿Aleza quién es? Ah, es una amiga mía desde hace mucho tiempo. También le mandas besitos. Sí, pero es artista. ¿Y ya por eso le puedes mandar besitos? Irene. Irene. Ah, es una amiga de la facultad. ¿Te puedo marcar? Traigo pegado a Don Julius. Y tú le dices, era una otra ocasión. Ah, es que él es muy celoso. ¿Y por qué se iba a poner celoso de ti? No, no, no. O sea, celoso de todo el mundo. O sea, ella no puede tener amigos ni nada, pero nos conocimos desde la facultad, más bien. Priscila, tú eres clave. Sí. ¿Cuánto llevan juntos? Un año. Un año, más o menos. ¿Y te sigue teniendo guardada como Priscila violinista? No. Después de un año. No tenía idea. A mí es de lo desconocido. ¿Quién es? Ah, son unos cuates que me mandan tanto mugrero. Ya sabes. ¿Es... Jessy? Ah, es una clienta. Es que trabajo para una empresa italiana. ¡Despedida de soltero! ¿Quién está en ese grupo? ¿Despedida de soltero? Ah, es de un amigo que hizo su despedida de soltero, y ahí pasan ideas de repente. Ah, pues que... Mandan fotos, ideas y de todo. Qué buena despedida, ¿no? Y ellos solitos mandando semolles de babitas y de corazones y de... No sé. Es un poco raro. Neta, no entiendo cómo tienes la necesidad de estar en esos grupos cuando... Salma, para toda la vida hay un corazón. ¿Para toda la vida qué? Ah... Y yo a ti, mi amor, espero podamos volver a estar juntos como nos prometimos en nuestra boda. ¿Boda? ¿Estás casado con Salma? No. No, 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 no. Es mi ex esposa, este... ¿Hablas con tu ex esposa? No te quería decir, pero sí. ¿Qué? Ha tenido algunos problemas, sí, sí, sí. ¿Qué? Sí, sí, sí. Ha tenido algunos problemas. ¿Qué? Sí. ¿Y por qué te dice vas a venir Estefín, a dónde? Ah... ¿A su casa? Sí. Ya sabes que te puedes quedar a dormir. No, porque ya no estemos juntos significa que tenemos que odiarnos. ¿Te vas a quedar a dormir en su casa? ¿En dónde? ¿En la sala? ¿En su cuarto? ¿En su cama? ¿En la bañera? No, 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 no. Eso me dijo, pero... Fue el fin de semana que yo no estuve aquí, que salí por trabajo. No, 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 no. ¿Qué te pasa? Eso, eso me dijo... ¿Me estás jugando mal? No. Eso me dijo, o sea, que me podía quedar y todo y... Pero no es nada. Solamente quería platicar. Dime la verdad. ¿Esa es la verdad? Dime la verdad ya. Corazón, esa es la verdad, mi amor. ¿Tienes conversaciones con tu ex esposa y no me habías dicho? Sí, ya sé, yo también me siento así. Pues triste, sí. Extraño nuestra vida perfecta, dice ella. Y él, he soñado que estamos juntos. No lo puedo creer. La casa se siente muy sola. Lamento que pases por esto. Entonces te vas a quedar este fin conmigo y te prometo que no habrá peleas. No. No creo que hayas cambiado la neta, le dice él. Ella le dice, solo quiero sentirme como antes. Él, y estoy saliendo con alguien. ¡Ah, vaya! No, ya. Ahí está. Ella, ya sé que estoy saliendo con alguien y te felicito. Y él, gracias. Pero solo como buenos amigos, quédate este fin. Un corazón. Y él le dice... No, no, no. ¿Segura que no va a haber peleas? Amor. Amor, ya ves. Te lo juro. Solo ven y quédate conmigo. ¿Cómo vas a decir amor a ella? ¿Te confundes o qué? Me siento muy sola. Yo estoy acá, inútil. ¿Qué te pasa? Oye, bájale tantito, ¿no? No, 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 no. Ahí dice que te quedaste con ella. Este fin de semana estaré contigo. No me gusta que estés con ella. Te quedaste con ella. No, no, no. ¿Te veo entonces? No, no. Y entonces sí pasó porque dice, gracias por acompañarme el fin. Cuando yo estaba de trabajo tocando, me sentí como recién casados. Hacía mucho que no me hacías así el amor. Sí, se lo hiciste. Claro que no. Me fuiste infiel. No, no. Me fuiste infiel. Nada más platicamos. ¿Qué te pasa? No, nada. ¡Es un desgraciado! ¿Cómo puedes sostener conversaciones con tu ex esposa? Oye, bájale tantito. ¿Qué te pasa? Bájale tantito. A mí se acaba. Se acaba para siempre. Nuestra vida... Corazón. Corazón, eso no pasa. ¿Te bañaste? ¿Qué te pasa? Eso no pasó. Recuerdos que creía muertos. Me gustó mucho. Ella dice, creo que fue un error divorciarnos. ¿Ese fin de semana pensé muy bien? Sí, 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 sí. Todo eso. No lo puedo creer. ¿Cómo me haces eso de ponerme a prender a esta gente? No lo puedo creer. No, mi vida. Entiéndeme. Después de que estaba en mi vida, una yo junto. Tú y yo prometimos que íbamos a hacer una vida juntos. No lo puedo creer. Por favor, mi vida. Te la bañaste. No quiero que me toques. Corazón, entiéndeme. Me toques, amor. O sea, estaba deprimida. Entiéndeme. Se quería hasta suicidar. Entiéndeme. Dile que se atienda. Dile que se atienda con un profesional. Como si todas las mujeres se entendieran, mi amor. ¿Por qué tú tienes que ir a consolarla? ¿Eso qué? Amor, me tenía confianza. Mira. Mira. Fueron... Amorcito. Volteate. No te quiero ver nunca. Amorcito, por favor. No empieces, mi vida. Por favor. Ya. Ya, mi amor. 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 El anillo que me habías dado de promesa. Amor. No lo hagas. Amor. No lo hagas. Hácelo a ella y pídele matrimonio otra vez. Amor. Pídele matrimonio otra vez para que vuelvan a estar juntos. Yo no quiero estar en medio de esa relación. No te entiendes. No te entiendo. Si me quieres escuchar. No te entiendo porque tú me prometiste que nos íbamos a casar y que nos íbamos a ir juntos a una vida plena y feliz otro día. Y lo vamos a hacer, corazón. Estaba detenida. Se quería suicidar. Y lo que... Por humanidad, mi amor. Yo tengo que... Entiéndeme. Yo tengo que lidiar con eso por tu culpa. Le mandó un mensaje a Mauricio Fack de Yvonne p***o servicio. No. Le pasó el contacto. Lárgate, por favor. Lárgate. Quítate. Amor. No me toques. Amor. Por favor, mi vida. Por favor. Yo no quiero estar contigo más. Por favor, mi vida. Por favor. Quítate, por favor. Te odio. Te odio. Quítate, por favor. Bueno, ¿me vas a entender si o no? Jamás. Me vas a entender. Lárgate. Lárgate, yo no quiero hablar contigo. Mira, ella es reina porque no es su esposa la única. Lárgate. Le dice que le gusta la hack, que soy complaciente. Eres un infiel. Hiciste lo mismo que te hicieron a ti. No soy infiel. Hiciste lo mismo que te hicieron a ti. No. Se quería suicidar y yo la quise apoyar. Carajo. Ah, sí. Echándotela. Echándotela. No. No, platicando. Platicando. Ahí dice. Ahí dice que estuvo muy bien y que no sé qué. Todo. Y van a pedir un trío porque luego le dice, ¿te parece la primera vez solo tú y yo? Porque estaba reina y luego llegó Diana y se puso a hablar con él. Amor. Eso no. No. Mi amorcito. Eso no es cierto. Mi amor, por favor. Mi amor, por favor. No me toques. No vas a echar por la morda. Es asqueroso. Un año no lo vas a echar por la morda. Seguramente traes alguna cosa ahí pegada asquerosa. No me toques. Un año, mi amor. Un año no lo puedes dejar. Ya ves lo que provocas. Te. Reina, te mando un mensaje. Digo solo para que sepas. No me voy a creer. Es buena. Gracias. No me voy a creer. Quítate. No me toques. Quiero meterme ya. Quítate. No me toques. Mira, vamos a platicar tranquila. Vamos a platicar tranquila. No quiero nada. Por favor. Ya. Tienes con tu cintura de 40 años asquerosa e injustada. Amor. Quítate. Entiende de razones, por favor. Entiende de razones, por favor. Quítate. No me toques. Quítate. No me pones las manos así. No me pones las manos así. No me pones las manos así. Tranquilo. Tranquilo. No. Esta cosa es de parejas. Quítate. Quítate. No me toques. No me toques. No me toques. No me toques. Relájate. Relájate tú. Es mi vieja. Es mi vida. ¿Qué quieres? Es el amor a mi vida. Pedazo de imbécil. Amor. ¡Quítate! ¡Suéltame! ¡Vamos! ¡Quítate! ¡Suéltame! ¡Vamos! Realmente sí me faltaron revisarle un montón de mensajes, amigos. Porque ya que empecé a buscar así como de cuando digo quiero encontrar. Me empezó a salir, a salir, a salir. O sea, es un tipo que realmente no nada más está reintentándolo con su ex esposa. Tiene una novia y aparte está buscando... Pues ya saben. Ese exo casual con la gente. Y paga por servicios. Así que... Hay algo ahí. Digo, aunque no hubiéramos encontrado lo de la ex esposa. Hubiéramos encontrado lo de los servicios que busca. Y los Rola. Yo no entendí bien qué pasó con este contacto reina. Porque como que tenía una conversación con una. Y luego llegó otra. Le dice, yo creo que tú querías lo con reina. Pero yo soy Diana y no sé qué. Y luego estaba con Diana. No sé. Fue algo muy raro. No lo entendí. Pero ya estaba buscando hasta de tríos para arriba. Entonces, deja poco que desear tener una relación con un hombre así. No sé ustedes qué piensan. Déjenlo en los comentarios. Lo voy a estar leyendo. Y bueno. Pues vamos a continuar. ¿Estás bien, amiga? ¿Necesitas algo? Bueno, pues vamos a... Amiga, ¿tu esposa dónde está? No vino. ¿Qué crees? ¿Por qué no vino? Porque sabía que iba a venir, ¿verdad? Capaz que sí. ¿Ella es tu hija? Sí. No, hubiera sido muy feo que te quedaras sin papás ahorita, amiga. No, no te preocupes. Ah, no. A ver, ya tengo... Amiga, háblale, amiga. Dile, oye, tengo una amiga que te quiere conocer y tras lo interceptamos. Yo digo que la marques. No, pero si le dice que una amiga que te quiere conocer, bueno... Un amigo, un primo, una mamá. Una mamá. Fíjate que descubrí que soy adoptada, tengo otra mamá y te quiere conocer. Verdad. Nunca falla. No, amiga. De verdad. Esta oportunidad no se la va a presentar en otra ocasión. Si tú quieres saber si tu marido te engaña, dile, cabrón. Pues, deja que venga. Yo te voy a poner ahí. Y ya está sobre la mesa, amiga, ya tú sabrás. Pero bueno, que hay unos amigos. Amigos, ¿qué andan haciendo? Provecho, amigo. ¿Y cómo vieron, amigos? ¿Qué más recomiendan? ¿Se ve bien bueno aquí? Yo, tacos de camarón. La tostada de ceviche. Qué rico, amigos. ¿Y qué onda? Son pareja. ¿Cómo tiempo llevan juntos? Dos años y medio. ¿Dos años y medio? Sí. ¿Cómo fue la declaración o qué? En su casa. Es que ya la conozco desde ese tiempo. ¿Hace cuánto? Cinco, cinco años. ¿En dónde? Ahí mismo, en su casa. Son vecinos. Ajá. ¿Cómo se llaman, amigos? Alejandrina. Alejandrina. ¿Y tú? Freddy. Amigos, ¿qué onda? ¿Se quieren ganar? ¿Ya pagaron la cuenta? No. ¿A cuánto asciende? ¿Todavía no saben? No sé. ¿Y si te picho la comida? Si me dejas revisar tu celular. ¿Sale? Va. Alejandrina. ¿Qué te parece si me prestas tu celular unos minutitos, algo así, bien rápido? Ya sabes que está. Amiga, desloquealo, amiga. Mi amiga es bien así. Dime la verdad. ¿Tú crees que ella te ponga el cuerno? No, hombre, ¿cómo crees? No, no. ¿Y no hay alguien que tú digas, siempre me he puesto celoso de este, madre? No, no. Pues la neta, yo la quiero mucho y nos respetamos bastante y nos llevamos súper bien. No, pero eso no tiene nada que ver. No, pero... Siempre ha sido como que... O sea, yo sé que tú quieres sacar algo aquí siempre, ¿no? Claro. Pero no vas a encontrar nada con ella. ¿Tú crees? Sí, claro. Por ejemplo... ¿De quién es este... A ver, a ver, a ver. Sentí que se le bajó la primera... Amiga, yo pensaba que era un fondo de una luna, algo así, ya que le metí a las fotos. ¿Qué le pasó tu teléfono, amiga? Se me cayó la... Amigo, compran tu teléfono. Ya, ya estamos en eso, ya estamos en eso. ¿Quiénes son ellas? Son amigas. ¿Y te invito a ti? No, pues es que a veces hacemos cosas como separados y cada quien es... ¿Y ese gato de quién es, amiga? Ah, es que... Tengo fotos de varias veces. ¿Estas manos todas de quién son? ¿De ustedes? ¿Todos de todas? Sí. A ver, no, hombre, no. No, 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 yo estoy, pero acá en el... Ah, no, pero estas manos de quién son. No, es de una serie, son historias. Muy bien, ¿200 por tu messenger, amiga? 300. Amiga, te ofrecí la cena. 300, 300. Va, 300 y no te pongo la cena. ¿Quién es el que no contesta? Ah, es un vecino mío de toda la vida. ¿Y por qué? ¿Cómo es toda la vida? O sea... Vive por el cuadrado. Sí, sí. ¿Tú bien lo conoces? Sí, sí, sí. Pero sí lo conocemos así porque nunca contesta realmente. ¿Y llegaste a andar con él? No. ¿Se te declaró? No. ¿Y se ven? Sí. ¿En dónde? En mi casa. ¿Tú sabías que iba a su casa? Sí, pues a veces, pero no es como muy constante. ¿También va a tu casa? Sí, también. Ey, puñetas, ven a mi casa. ¿Y a qué fue tu casa, amiga? Es que nos juntamos de que varios chavos de la calle... A mí me dicen que no quieres venir. Eso no es cierto. ¿A dónde no quieres ir, amiga? ¿A tu casa? Sí, a mi casa. ¿Tu hermano está contigo? ¿Por qué, amiga? Ah, es que tiene un hermano, entonces... ¿Por qué te dice un free en corto y un fueguito? ¿A ti? Ah, ¿por qué? Por el juego de Free Fire. Ah, no. Es de Free Fire. ¿Sí? No, pues no sé. ¿Juega contigo? No, no, no. No sé qué es eso. Es un juego. Si quieres te lo enseñes. Amiga, estamos hablando del teléfono. No quiero que me enseñes tus pertenencias. No, no, no. El juego. El juego. Ya duérmete, mi amor. Y un corazón. ¿Tú sabías de esto? ¿Por qué? Ay, si no sigamos. O sea, no es nada malo. O sea, si somos amigos de mucho tiempo, pero pues... No. Que te diga sí, mi amor. Pero un amigo es mucho. No tiene nada de malo. Pero mi amor... ¿Quién es Doña Verge? A ese corazón. Ah, una amiga de la prepa. Quisiera ser una quinta. ¿Una quinta con quién? ¿Quién te invitó? ¿Con quién vas a ir? Con un amigo que está más abajo, que se llama Ramón. Me invitaba a una quinta. ¿Tú sabías? Pues me habías dicho, pero pues dijiste que no ibas a ir. Aquí está Ramón. Me dices porque al igual que mis amigas saben que ya estoy allá, pues sí jalan. Una amiga me dijo que sí, mañana. Mañana te vas a la quinta y nosotros no sabíamos. No, eso fue el sábado. El sábado me iba a ir a la quinta. Pero me dijiste que ibas a ir con Diana al cine. Pero luego se cambiaron los planes. ¿Y por qué no supimos? No me dijiste. ¿Por qué no supimos que se cambiaron los planes? No, pues él y yo tenemos mucha confianza. No sé por qué se pone así. Por eso, si teníamos confianza, pues me hubieras dicho. Ay, amor, ya. ¿Qué sí? Muy bien. Al rato hablamos, eh. Hagan de cuenta que para ustedes soy vato, le dice ella. ¿Para qué, amiga? ¿Para que se encuentren delante de ti? Ay, no. Porque no me quería llevar porque eran puros vatos para que no se viera mal. O sea, ¿fueron puros vatos? ¿Tú también fuiste? No fui. Al final no fui. Ay, dijiste que sí. No. O sea, es que era la primera vez y fui. Pero la segunda vez no. ¿Cuándo fue la primera vez? La primera vez fue hace como tres semanas. ¿Y no sabías? Tampoco sabía. Ay, pues suponiendo nos tenemos mucha confianza. ¿Y qué pasa en las quintas, amigas? Pues es que tenemos mucha confianza. Pues nada, nada más. Vamos a la albercada. La albercada. O sea, en bikini y toda la cosa. Hay un party después del party que se llama la albercada. ¿Con quién? ¿Con quién? Con mis amigos nada más. Puros hombres. Viene siendo el ex de una amiga mía. ¿Y tu amiga sabe que te vas a una quinta con su ex? Sí, sí sabe, sí sabe. Pero si lo único que no sabe soy yo, pues todo el mundo sabe. Yo no sabía. No, pero nada malo. Pues si no era nada malo, ¿por qué no me dijiste? Michelle, a todas. Vamos a una quinta ahorita, no a poquito. Es una quinta de un amigo. Estás loca, ¿qué? Vamos, son chidos todos. O sea, al rato de la música. No tiene nada de malo. Pero pues no me has dicho nada más, o sea. ¿Por qué le cocieron tres puntos? ¿Qué le pasó a Michelle? No sé, no me contó. Tóxica González. Ah, es la mamá del que no contesta. ¿Quién es Imanol? Él, el que no contesta. ¿Y para qué lo querías? O sea, porque era para que fuera a la casa. ¿A qué? O sea, para... Hola, ando mala del estómago. ¿Le podrías decir a Imanol que se puede venir? ¿Para qué, amiga? No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Eso fue anterior. O sea, fueron días después que elige lo de Imanol. Hola, buenas noches. ¿Podrías decir a Imanol que me mande un mensaje? Por favor, otro día. ¿Por qué tanta gente se hace con Imanol? Porque nos juntamos todos en las noches. Sí, sí, sí. Yo lo confío. ¿Le puedes decir a Imanol que se conecte, por favor? Es urgente. Eso queríamos que viniera. ¿Por qué, amiga? ¿Por qué, amiga? ¿Por qué? Yo no estoy entendiendo nada aquí. Porque luego... Luego no está padre el cuatorreo. César, que si vas a venir o no. ¿A dónde? Ah, es que fue una fiesta donde iba mi hermana. Álex. Entonces... ¿Quién es Álex? Y Flakita. ¿Y Flakita quién es? Otra amiga. hamburguesa, papas y cono. ¿Quieres ir a una quinta? Mañana trabajo no puedo y tu hermana pregunta. Mi amiga andaba urgida por ir a la quinta. Ay, yo quería ir a la quinta. O sea, yo sé que no eres infiel ni nada, pero... No, yo creo que sí. No, pero esos detallitos, o sea, me hacen dudar. ¿Por qué no había ninguna foto en la quinta? ¿Por qué no tuvo evidencia? ¿Por qué algo malo hiciste? Si no hubiera hecho nada, se hubiera tomado al menos una foto. ¿Sí o no? No tiene evidencia de la quinta más que las conversiones con las amigas donde las indica. ¿Tenía historias? Astrid. No, es mejor amiga. Oye, nos quedaremos en casa de Sofía. Pero Sofía ni irá. ¡No! Mamá de Alejandrina, pon atención. Le dice ella a las... ¿El sábado a qué hora? Güey, echa mentiras de esa Alejandrina. Pero necesito que confirmes ahorita para confirmar que iremos. Oye, ¿sí vas o no? Oye, ¿no quieres ir? No puedo. No me dejen quedarme a dormir. Güey, ¿y si le dices que te quedas en mi casa? No, le dice Astrid. O que nos quedaremos en casa de Sofía o así. Después se va a cagar. Puro Sofía no irá. Y ahorita tengo feos con ella, sí. Pues no le dices, que le diga qué. Pero te llevas al otro también que te quedarás en la quinta. No, güey, no puedo decir mentiras, no puedo ir. Amiga, eres bien mala influencia. No, güey. Pero... Cabal llevó de razón, ¿quién es? Ah, era una... Bueno, era un ex quedante. Pero... Estamos hablando de la secundaria. ¿Por qué? Alejandrina le habla a él. Le dice, hola. Él dice, hola. Me da gusto que me hayas desbloqueado y lo siento por todo. Porque te bloqueo, amiga. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué? Porque... Hubo un problema ahí con mis amigas y él y yo. Entonces, me bloqueo. Dice, ¿de qué querías hablarme? Que deberíamos salir. O sea, ¿que lo intentaste localizar? ¿O le dijiste a alguien que te desbloqueara para hablar con él? Porque él te está preguntando que qué querías decirle. O sea, él está conmigo desde el kinder. Entonces, pues... ¿Y cómo le hiciste para que te desbloqueara? Ah, le pedí a un amigo que le dijeran. O sea, ¿te interesaba tanto que tuviste que decirle a otro vato que...? No, pues éramos mejores amigos, así que pues... Pero pues yo no lo conozco. ¿Y eso qué? Bueno, total que cuando él le pregunta a ella, ¿de qué querías hablarme? Ella le dice que deberíamos salir. ¿A dónde? ¿Con quién? Pues... A la plaza o algo así. Y luego él dice, ¿para? Signo de interrogación y ya nada más. Para platicar y pasear. Obvio, no pienses más como amigos. Y él, hablemos primero por aquí y ya después vemos eso, ¿va? Sí, exactamente. Y él, claro, no tengo problema. ¿Cómo has estado? Bueno, pues bien. ¿Y tú? ¿Cómo te ha ido la prepa? Bien. Todo tranquilo. Aquí estás. ¿Y qué más has hecho? Y él ya no le contestó a ella. No, pues... Pues ahí es un problema. Si no me contestó. Bien. 300 por tu WhatsApp. 400. Amiga, no me quieras estafar con tus infidelidades. Me embaucas, amiga. Me envuelves, me embarañas la cabeza. O sea, aquí está mi amigo. Todo lindo con su camisita, sus lentecitos. Y tú aquí, yéndote a la quinta. A la quinta que... Bueno, 400, 400. Vienen de esas, amiga, eh. Vamos a ver. Números sin registrar. Hola. Y tú, no le contestas. ¿Quién es? No sé. ¿Por qué no le contestas? ¿Por qué tienes miedo que despejar la cuenta? No. No sé. Freddy y yo estamos desconfiando. Quiero que lo sepas. No, pero no nada que ver. Hola, taquito. ¿Por qué te dice taquito? ¿Tú cómo le dices a ese cariño? No le digo nada nada más a Alejandrina. ¿Qué significa taquito? Porque me gustan los tacos. O sea, ¿te gustan? ¿Qué? ¿O cómo? ¿Es que te dices taquito porque te gustan los tacos? ¿Sí? No, él a ella le dice taquito. O sea, él me dice taquito. ¿Y por qué te dice así? Porque me gustan los tacos. Apodo. Si se me pasa y regresa temprano salimos a practicar. Raúl. Hola, ya estás de tu casa, ya llegué. Claro. Jaja, a tu casa. O a la de tu amigo, a mi casa. ¿A cuál amigo? Pues, salgo. Salgo y pues, voy a casa. Muy bien, amigas, aquí está tu celular. Hacemos entregado esos 300 pesos para que pague la cena. Ahora sí, Freddy. Cien por tus fotos. No, no. Freddy, la acabamos de revisar hasta el alma. Hasta la quinta, la revisamos. ¿Y no quieres que te revisemos a ti? Pero yo no juego, o sea, yo no ocupo tu dinero. ¿Cuándo yo? No, no, no. No, ¿para qué? Porque eres infiel. No, pero pues yo, ¿para qué quiero que estés viendo mis cosas? Es algo súper rápido. ¿Viste que fue muy rápido con ella? Tardaste como media hora con ella. Le checaste todo. Nadie se tiene que enterar de esto. En edición va a durar como 10 minutos. No tienes que decir que llevo media hora aquí. ¿Qué es lo que hace? Ella ya ha visto todo lo que tengo. Yo no. Ay, amor, pero no pasa nada. ¿Quién es ella? Mi mamá. ¿Por qué tienes tantas pizzas aquí? ¿Por qué tanta comida? Ella me dio hambre. Porque me gusta la comida y siempre les tomo fotos a los lugares a los que voy. O sea, no soy yo. Le doy mucha comida. Es que la gente ya está poniendo trampas en los celulares para que yo no descubra las infidelidades. Ponen memes o ponen comida y yo me distraigo. Están haciendo un complot contra mí. No hay nada. Es nada más el... ¿Quiénes son estos? Es una amiga de la prepa. Yo digo que el messenger. El messenger. Pero déjamelo las fotos, amiga. ¿Qué tal que encuentro aquí un paquetazo que no sea tuyo? No. Ay, mi perro. Demasiada comida. Demasiada, demasiada comida. Me voy a salir de aquí porque así no jamás voy a salir. ¿Y estas fotos? Ah, son para una... un trabajo. ¿Encuidado, amigo? No, no es encuidado. No es encuidado. Sin camisas. ¿Sin camisas? Son las que ya te había dicho. Ella me las tomó. Muy bien, si tú lo dices. Sí. ¿200 por tu messenger? No. ¿Cómo que no? ¿Para qué? Para ver que eres fiel. Por favor. ¿Para qué quieres hacer esto? Deja que lo vea para que te enojas. No estoy enojado. Esta cosa... ¿Quién es Alejandro? Un amigo. Blanca. Una amiga. ¿Me puedes marcar? Me sigue mandando el buzón. Déjate marcar y me manda el buzón. Hola, ¿estás? Te mando y me manda el buzón. Es una amiga, ya te dije. Ajá. Es una amiga. ¿Y cuando te habló? ¿Para qué hablaba? De trabajo, es parte del trabajo. ¿Qué trabajo? Mucho de publicidad. ¿Y qué quería? Unas fotos. ¿Que le tomas las fotos? No, unas fotos que yo le tenía que mandar. ¿Y se las mandaste? Sí. ¿Por dónde? Por Whatsapp. ¿Cómo se llama? Blanca. Vamos a corroborar que le mandaste las fotos a Blanca. ¿Ella? Sí. Muy bien. Pero ahí están, o sea, enséñaselas. Ok. No, pues ya, estoy diciendo que sí, muy bien. No quiero que haga pensar. Muy bien significa que muy bien. ¿Ves? ¿No? ¿Qué me encontraste? Si yo dijera muy mal, pues le significaría muy mal. ¿Cuánto eran dos años? Pero yo dije muy bien, entonces es muy bien. Te estoy diciendo, mi amor. Alexandra. Ah, es una amiga. ¿De dónde? ¿Y por qué te ríes? No, pues me acordé de ella. Es una amiga que... ¿Es una amiga? ¿Qué quieres saber de Ale? Ale, pues ya sabes que aquí me tienes. Cuando quieras. Cualquier cosa, aquí ando. Uno, dos, tres corazones. Está pasando por una situación difícil y yo, pues la verdad, tuve que platicar con ella porque estaba medio mal. Y ella le dice, muchas gracias, Freddy. Y tres changuitos tapados. ¿Qué significa el tres? No, pues somos amigos. O sea, no tiene nada que ver. No vas a encontrar... Hola, Ale. Estoy seguro que no encontrará a nadie mejor que tú. Estábamos hablando de su ex. Estábamos hablando de su ex. De Damián. Ya vi. ¿Entonces quién? No, de un ex que ella tenía. ¿Y quién es Damián? Un primo de ella. ¿Y qué le hizo Damián? Habló y platicó sobre lo que le había pasado a ella y por eso. Porque tengo que dar tantas explicaciones. Pues porque queremos comprender. Ella sabe. Ella sabe. Ella ya sabe. Mi amor, ya sabías, ya te había dicho. Leti. Uy, cuántas manos saludándolo y él la ignora. Sí. Es una señora del trabajo. Esteban. Un amigo, también, del trabajo. Todo es del trabajo, eh. No vas a encontrar nada de fuera de lo común, eh. Cuando gustes, hago favorcillos. Sí, lo que pasa es que yo, como te estaba diciendo, trabajo en publicidad. Entonces, a veces me piden favores para poder remarcar su... Ya, vamos a encontrar esto. Sí. O sea, por eso te estoy diciendo. Ya llegamos al lado. Pues yo no. O sea, no lo estoy haciendo gratis. O sea, me está pagando. Y él, no, tú le dices favor. Sí. Así le dice, ajas, ya sabes que soy machín. ¿Hay algo que tenemos que saber? No, nada. O sea, es, es... Mira, yo soy... Y él le dice, jaja, name, wey. Esos son los que caen más fácil. Mira, yo sé que todo lo quieres malinterpretar. Y tú también le vas a decir cosas, pero al rato platicamos. O sea, esto no es lo que tú crees. Así, no. No, pues yo no. No, 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 no. ¿Eh? Ya no voy a platicar contigo. ¿Por qué? Pues te estoy diciendo. No hay nada. O sea, mira. Le está busqui, busqui. Le está resque, rasque. No encontré nada. ¿Por qué te dice, o ya te vendes por comida? Es parte de la publicidad que te estoy diciendo. Yo sé que tú quieres sacar algo, pero no hay nada. Es parte de la publicidad de mi trabajo. Yo me dedico a esto. Tengo muchos amigos en este... Él te dice, ¿eres degustador o qué rollo? Y tú, jaja, algo así chiquita. ¿Cómo estás? ¿Por qué le dices chiquita a Esteban? Así nos llevamos, así nos llevamos. Mejor checa el Whatsapp. ¡No! O sea, ya me está diciendo, ya me está checando ese... Hola, Gemma. Estoy disponible. ¿Para qué estás disponible? Un día del trabajo que había pedido ella que si alguien estaba disponible, yo le mandé un mensaje y le dije que estaba disponible. ¿Qué? ¿Dónde está lo infiel ahí? ¿Dónde? Whatsapp. No, pero ¿no me has dicho cuánto? 300. No. ¿Quién es Adán? Conversación eliminada. Y el otro le dice, sigo aquí. ¿Aquí dónde? ¿Esperándote en algún motel? Adán es mi ex. O sea, es mi ex. Tiene de malo. ¿Sigo aquí dónde? Tú estás esperando, quedaste de verte con tu ex. No, no, no. ¿Sigue aquí dónde? No, 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 nada que ver. ¿Aquí dónde? No, íbamos a hacer un trabajo también. ¿Qué trabajo? Un trabajo. ¿Con quién? ¿De qué? ¿Para qué? Es por lo mismo. Es que él trabaja también a veces conmigo. A ver, específicamente. ¿El trabajo es hacer qué? Publicidad. Yo hago publicidad. ¿Publicidad para dónde? ¿Para quién? Para varias marcas. No, pero con Adán. ¿Cuál es tu embrollo? Adán se encarga de tomar fotos. Yo me encargo de llevarlo a lugares. Pero no me estaba hablando de él. Ya te había dicho que me había contactado porque necesitaba trabajo. Yo ya te dije, te dije. ¿Damián? ¿Ya sabes cómo es aquella mujer? Sí. No, pues si pueden. Me gustaría que fueran un ratito, güey. Estaría con madre. Sí, amigo. Yo digo que sí. Oye, el sábado cumplo años, güey. Le andaba diciendo a Julio que el viernes me quiero festejar en Boleramate, güey. Y me gustaría que tú y Julio fueran. ¿Tú crees poder? ¿Crees que puedan ir? Aunque sea un ratillo. Va a ser poquita gente, güey. Nomás voy a invitar como unos... Aparte de ustedes como cuatro o cinco gentes más. No quiero mucha gente nomás. Así como que... Como que los que siento que están conmigo, si me entiendes. Y pues por eso me gustaría que ustedes... Oye, pero no dijiste que audio sea. ¿Quién es Julio? No dijiste que audio. ¿Quién es Julio? Pero no dijiste que audio. ¿Pero quién es Julio? Es un compadre de nosotros. O sea... ¿Tú lo conoces? Es amigo de nosotros. ¿Y tú sabías que ellos iban a...? No. Están invitados en una fiesta privada. Yo juego bolos, yo juego bolos y a veces vamos y jugamos y nos juntamos. O sea, eso no tiene nada de malo. ¿Alex? Es un primito. ¿Yaya? Una de mis jefas. Gracias Yaya y perdón por molestarte. Besito. ¿Por qué la molestaste? Porque le llamé tarde, porque era porque iba a llegar tarde al trabajo. Nada más, eso es todo. Hoy a agarrar la jarra y mañana a llegar tarde. O sea... ¿Y quieres que me meto temprano? Pero es que esto no tiene nada de malo. O sea, ¿encontró algo de infidelidad? Nada, ¿no? O sea, ¿qué? ¿Qué hay? O sea, te digo que tú quieres malinterpretar todo, cualquier cosita que me manda alguien, ya estás ahí de que... Chaparrín, vamos hoy con la Lola a la cervecería. ¿Quién es Lola? Una amiga. ¿Quién es Lola? ¿Tú la conoces? No. No quiero ir solo, si vas conmigo todo es mejor y más bonito. Jacobo. ¿Por qué te dice, Jacobo, que contigo todo va a ser más bonito? Achis, ¿por qué haces hacerle a mi hermana? ¿Es tu hermano? Sí. ¿Nos llevamos bien? Sí, quiero. Sí, 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 sí. Además, me urge verte como porque te urge ver a tu cuñado. ¿Por qué? La neta, a mí también, no sé qué ch... provocas en mi c... ¿Paso por ti? No, 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 no. A ver, yo te puedo explicar, mi amor, mi amor. Estoy con tu hermana cambiando unos vestidos que me quedaron. Mi amor, pero cuando hablamos de los vestidos, ya te había dicho. Ya habíamos platicado de esto, ya habíamos platicado de esto. ¿A qué hora? Yo no me quiero desvelar, Chaparrito. ¿Tú sabes que le dice Chaparrito? También delante de ti le dice Chaparrito. Nos llevamos. No le dice Chaparrito delante. Mi amor, eso nos llevamos. Ya habíamos hablado, ya habíamos hablado de esto. ¿Por qué no? Esto ya lo habíamos hablado. Yo no voy a platicar contigo de esto aquí, porque esto ya lo habíamos hablado. Es tu hermano, no me... Te encuentres el vídeo a las seis. A menos que te duermas conmigo para que me levantes con besos. Estábamos jugando. ¿Qué te pasa? Estábamos jugando. Así está mi hermano. Yo así me llevo con su hermano. ¿A la mamá y papá? Yo así me llevo con su hermano. Pero yo así me llevo con su hermano. A la casita. O sea, yo así me llevo con su hermano, ¿sí? O sea, tú no sabes. ¿Ella sabía? Sí. No, no, no sabía. Tú sabes muy bien que para mí es lo que desearía en este momento. Pero también sabes lo que siento por tu hermana. Mi hermana se muere y no se levanta más. No se va a dar cuenta. No. Tú te metes a mi cuarto y ya. No es pregunta, champarrito. No, además. ¿Qué te pasa? Te tengo sorpresas. Diabito morado. Ya deja de estar leyendo. O sea, ya. Ya la cagaste. Ya la cagaste. Sí, yo. Es que el hermano estaba bien sabroso. Lo siento, me ganó. ¿Qué te pasa? Ya sabes, mi amor. Ya habíamos platicado de esto. Ya sabes. No, mi hermano. No. No. Ah, que la cag... O sea, ¿qué quieres tú aquí? Dame un pinche celular. Pues yo te lo estaba dando y no me lo nombraste. Dame mi celular. No, ya, yo no tenía que ver. Dame mi celular. Tef. Gracias. Ya habíamos platicado de esto. Yo ya te había dicho. Ya habíamos platicado. Me llevo bien con su hermano. Somos súper amigos. Vamos. ¿Decía algo comprometedor? ¿Decía algo comprometedor? Sí. Yo no me he tirado a tu hermano. Yo no me he tirado a tu hermano. Y voy a invitar a mi hermano a la grabación. Qué bueno que no lo traje. Tú cállate. Estás viendo. Mi amor, ven, ven, ven. No, no. Mi amor, ven, ven. Mi amor. Ven, eh, eh. Dame el dinero. Dame el dinero. Dame el dinero. Dame el dinero. No, que no lo querías. ¿Tú qué quieres? ¿Dónde estás ahí? ¿Dijiste que no tenía dinero? Pues sí. Me equivocaste. Soy una amiga de la dueña. ¿No me vives aquí en Monterrey? Pausa. Ven, mi amor. No, no, no. No, no. Mi amor. Por favor, mi amor. No. ¿Qué te pasa? Sí, mi amor. Yo así me llevo con él. No. ¿Cómo te vas a llevar así con el amor? No, no. Ya, déjenme grabar, ch**. Así me quedé. O sea, con el hermano. Digo, aparentemente, ella no se sorprendió cuando nos dimos cuenta de que él tenía un ex, hombre, por lo que era bisexual abiertamente y ella lo aceptaba. Una cosa es eso Y otra cosa es que se coma a su hermano Pudo haber sido hermana, pero el hermano Es familia, está mal, talche Te vas a ir al infierno por pecador Bueno amigos, pues hemos llegado al final De este video, la verdad sí me quedo así Como que con el corazoncito apretujado Así porque, pues sí sentí feo Es muy feo ver de repente como la ilusión De unas personas se destruye Y se va todo por la borba Pero bueno, yo estoy firme En que, aunque se sienta feo En este momento Las personas van a poder tener la posibilidad De encontrar a alguien que realmente lo sabe Y yo con eso me siento Feliz Pues déjenme sus comentarios, ustedes qué piensan Ustedes qué harían Los voy a estar leyendo Y pues si quieren debatir un poco más, los espero en mi Instagram Me encuentro como Luis Rodríguez Oficial Nos vemos en un siguiente Experiente Files